Estoy muy contenta de llevar a ustedes este programa socioemocional para prevención de bullying por grados escolares. Sabemos que hemos empezado un año escolar muy, muy, muy comprometido con muchos problemas y por ello el bullying se está convirtiendo en una pandemia silenciosa. Y así he creado este programa socioemocional para prevención de bullying por grados escolares, desde preescolar hasta preparatoria. Tú ya vas a ver la maravilla que es tuya. Además te voy a dar un chorro de datos que no hay en ningún lado porque hemos recopilado más de 1,300 encuestas a través de Educación Millennial, que es mi plataforma, y ahora vas a ver todas las sorpresas que te voy a dar. Bueno, primero te empiezo platicando un poco acerca de mí. Yo soy comunicóloga, maestra en Educación para la Paz, precursora en México en temas de bullying desde 2007, escritora con 15 libros publicados, experiencia de 20 años impartiendo conferencias de valores, lo cual amo, me fascina. Ahora voy a estar en el Franco Mexicano de Guadalajara el lunes, luego voy a estar en el Alexandre, en el César, en el Monteverde. O sea, soy súper feliz la semana que entra ya se empieza a reactivar mi vida y eso me hace muy feliz. Colaboro en Venga la Alegría, que estaré el martes también, hablando de bullying precisamente, que es por Azteca 1 y otros medios de comunicación importantes. También te quiero presentar a Fernando Cañizales. Él es director de mi plataforma Educación Millennial, la cual pues ya no me daba yo abasto con tantas cosas y nos hace el favor de ayudarnos a, ahora sí que ir a escuelas, platicar, llevar el monitoreo de la plataforma, hacer acercamientos, acercarnos con ONGs, porque es un universo maravilloso que estamos emprendiendo y que lo estamos emprendiendo, gracias a Dios, con mucho éxito. Y digo gracias a Dios porque verdaderamente nada lo podemos hacer solos y solamente estamos aquí para dejar huella, para dejar un legado. Entonces, bueno, no sé si quieras decir algo, Fer. Pues nada, aquí estamos contentísimos con este emprendimiento, con esta idea tuya que es maravillosa. Yo creo que es muy importante estar siempre activos en el tema de hacer que la comunidad funcione de una manera pacífica, tranquila, consciente sobre todo, y que a través de eso pues generemos que nuestra comunidad crezca. Creo que eso es lo que todo mundo quiere. Entonces, estamos con todo para entrarle a estos proyectos que ya se están dando de una manera extraordinaria. La verdad que sí, y Fernando es experto, lleva más de 20 años con experiencia en la educación, fue director de secundaria de una escuela gigantesca, hizo proyectos educativos en Latinoamérica, que estudió en la Universidad de Disney. O sea, realmente es una persona evocada al servicio, que además es coach y que tiene muchas cualidades. Así que también, si de repente dices, es que yo la verdad quiero que mejor venga un hombre y nos dé la conferencia, también él puede ir a las escuelas a dar las conferencias. Y pues aquí se trata de sumar. Ya somos un equipo bastante sólido, que estamos creciendo todos los días. Y bueno, pues ahora sí, ahí te va rapidísimo, porque no te quiero quitar mucho tiempo a ti que nos estás viendo. Bueno, aquí vienen algunos de mis libros, como lo pudiste ver. Y ahora te doy algunos datos de bullying, estadísticas y conceptos para comprender la importancia de la prevención. Y te quiero hacer una primera reflexión antes de iniciar de lleno en el programa de prevención. Si tú piensas que el precio de educar es muy alto, si tú piensas que estos 300 pesos que cuesta mi programa es muy alto, espérate a que la vida te cobre la factura del arrepentimiento. O los 290 pesos que cuesta un libro, o los 50 pesos que cuesta entrar a una conferencia de escuela para padres en tu escuela. O sea, realmente, si hoy no nos sumamos, el precio es altísimo. Y bueno, quiero empezar diciéndote qué es bullying. Y este es mi acróstico. ¿Cómo se dice, Fer? ¿Acróstico o acróstico? Que nunca es acróstico, ¿no? Y este es uno que yo he creado que te va a ayudar mucho a comprender. Bullying es buscar una persona para lastimar, lesionar y introvertir. O sea, que es E, pero pues por la letra. Nulificar gradualmente. Es decir, es irle quitando el poder. Ir creando una cultura de la cancelación contra esa persona. Irla nulificando. Que nadie la apele. Que nadie le haga caso. O que nadie juegue con ella. Y esta definición se enclova en la foto que vemos. Que están todos señalando a una niña que es constante contra alguien con intención. Esto viene en mi libro, Ya no quiero ir a la escuela. Publicado en 2009 por Red Editorial Porrúa. Y ahora reeditado por Timón Editores. Ya desde hace muchos años. 110 mil copias vendidas. Y todo esto es para saber qué es el bullying. Y esto es el bullying. Ahí lo ves en la foto. ¿Pero qué crees? Ya hay otra cosa que es violencia escolar. Que es cuando la violencia y agresiones suceden de todos contra todos. En un ambiente escolar. Contagiándose de unos a otros. Sembrando un clima de violencia que a cualquiera le puede ocurrir sin razón y sin antecedentes. O sea, ahorita ahorco a este, pero el otro va y le pega al otro. El otro le pega un chicle. El otro lo empujan. Entonces, mi definición es de todos contra todos y por todo. Esto viene en mi nuevo libro que se llama Déjame en Paz. Publicado por Editorial Pax. Ahorita en este año 2022. Algunas de estas estadísticas que desde 1960 hasta la fecha nos dicen cuáles son los valores de los mexicanos. Esto es basado en los valores de los mexicanos. De Enrique Alduzin. Fondo de Cultura Económica 1986. Y Educación Millenial, que es mi plataforma, actualizados a 2022. La familia, en un principio, en 1960, tenía 45 casi por ciento de influencia de valores en una persona. O sea, la familia era súper importante. Para los ochentas, que es cuando muchos de nosotros crecimos, ya estos valores bajaron un 27 por ciento. Esto era un estudio estadístico en proporción de la importancia que cobraron los medios de comunicación en ese mismo año. Que si en la misma relación, en 1960, tenían un 5 por ciento de influencia en las personas. Y para el 1980 ya era casi un 23 por ciento de influencia en las personas. Entonces, este cambio hace todo el cambio. Ahora, ¿qué pasó después? Siguió bajando y para el 2000, la influencia de la familia era sólo de un 18 por ciento. Lo cual es súper grave. Y a dónde crecieron los medios a un 38 por ciento de la influencia de valores de un mexicano. Y también de un latinoamericano, lo digo sin temor a equivocarme. Creo que es muy similar a lo que vivimos. Después estamos viendo que la familia, en el 2020, con la pandemia, vuelve a subir su influencia a casi un 30 por ciento. Pero, ¿qué crees? Esta influencia no siempre fue positiva. Porque se vivieron dramas, maltratos, tragedias, pleitos, hacinamiento, poco espacio, poco internet, groserías, enojos. Bueno, esta influencia creció, pero no de una forma positiva. Y ahora en el 2022 vuelve a bajar la influencia de la familia un 18 por ciento. ¿Y quiénes nos siguen ganando terreno? Los medios de comunicación, los medios de comunicación. La influencia que ganó la familia durante la pandemia la bajó la influencia de la escuela, que siempre se ha mantenido en la orden de un 20 por ciento en los valores de una persona. Y ahora se está empezando a recuperar. También de una forma no siempre positiva, porque al llegar a las escuelas, ¡oh sorpresa! Todos los niños están enojados, traen problemas emocionales, no se están llevando bien, se están peleando todos contra todos, y de verdad es algo muy lamentable. La religión, por su parte, en 1960 tenía casi un 17 por ciento en la influencia de valores, para los 80 bajó a un 13 por ciento, para el 2000 ya estaba en un 5 por ciento, y con la pandemia creció casi a un 10 por ciento, y bueno, un 8 por ciento, y volvió a bajar ahora que ya regresamos a la normalidad, a esta nueva normalidad. Y el ambiente, por su parte, también decreció durante la pandemia. El ambiente me refiero a todo, las influencias de tus amigos, lo que se dice en la escuela, lo que te cuentan, las cosas que se dicen. El bullying enferma las emociones, claro que enferma las emociones. En México, 65 por ciento del alumnado tiene como objetivo, ha sufrido bullying, esto es de acuerdo al estudio del Secretario General de la ONU sobre violencia contra los niños, 2007, y tiene siempre como objetivo desacreditar a un ser humano a través de diferentes formas de maltrato, que son verbal, físico, psicológico, de exclusión, sexual, cibernético, y siempre, 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 siempre genera vergüenza, y siempre, siempre, siempre enferma las emociones. La vergüenza te hace reprimir tus emociones y eso las enferma. Eso es la esencia del daño que hace el bullying, sobre todo en primaria, porque en primaria estás generando el concepto de ti mismo. Tu autoconcepto tiene todo que ver con que no sufras bullying. Y lo digo por experiencia, porque quienes me conocen saben perfectamente que yo sufrí bullying toda la primaria, y que eso marcó mi personalidad de una forma muy fuerte. Aquí, Fer, tú que eres coach, en tu experiencia, ¿qué tanto lastima la personalidad de un niño el bullying? Evidentemente, un valor es una cualidad de una persona. Cuando esos valores están mermados por una situación de este tipo, esos valores se distorsionan hacia uno mismo, porque ya no te das un valor exactamente que te permita moverte de una manera natural, donde deje desarrollarte, ser tú mismo, y entonces adaptas más bien tu personalidad a lo que sucede en el entorno. Y eso deteriora muchísimo el crecimiento del desarrollo de la persona, de los niños, sobre todo, ¿no? Sobre todo en primaria baja, primaria alta, es un poco complejo. Y en la secundaria, pues, es un tema durísimo para los chicos. Y realmente, creo que el que vivamos en una sociedad en la que se normalicen este tipo de cosas, nos va a llevar a problemas más graves en el futuro. Y es importante ahorita hacer esta conciencia para que, como papás, como maestros, realmente hagamos un solo frente. Yo sé que esto es muy difícil, o sea, hay muchos asegúnes y criterios, pero la realidad es que hay que ser muy, muy claritos, muy eficaces en el sentido de comunicar y no ceder, porque esto es un tema de ir empujando algo que es muy grande, ¿no? Y que se ha ido desarrollando con el tiempo. Así que, pues sí, es un tema de situación urgente para que los niños puedan estar bien. Así es, y yo lo decía desde 2007. Si esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, se va a convertir en violencia escolar. Ya estamos en ese día. Y lo que sigue de eso es que se vuelva pantillerismo. Y eso ya es muy grave, porque estaríamos viviendo unas escuelas como anarquías. Y cuando tú vives una escuela como una anarquía, ya perdiste las reglas. Y esos jóvenes se van a formar en la cultura de yo hago justicia por mi propia mano y yo voy y si quiero quemo la escuela porque es mi derecho. Y ¿sabes qué? Estamos cada vez más cerca de ese día. Es momento de frenarlo. Una pregunta concreta. Tú como director y maestro durante 20 años de una escuela privada, de alto prestigio, la chuchuchu. ¿Se puede hacer algo cuando suceden estas cosas? ¿Sí o no? Sí, siempre se puede hacer algo. Que nos dé miedo y que no le queramos entrar es otro proyecto. Pero siempre se puede hacer algo. Y los resultados son muy buenos. Porque realmente, si entendemos un valor como algo que se construye en un contexto social, si nosotros permitimos que esos valores se distorsionen, claro que pasa lo que tú estás diciendo. Eso de hacer justicia por propia mano tiene que ver con esa distorsión de valores. Entonces, cuando tú intercedes de una manera positiva siempre en las comunidades, es porque los papás están apoyándote primero, antes que otra cosa. Y los maestros son un refuerzo súper importante. Y claro, en ese sentido, los directivos o la gente que está a cargo del desarrollo educativo dentro de una institución, pues están totalmente convencidos. Esa es la fórmula ganadora y ahí es donde vemos los resultados. ¿Y cómo los vemos? En que los niños están tranquilos. Con sus asuntos, pero están tranquilos. Así es. Pues bueno, por eso es tan importante un programa de prevención como el que les estamos platicando. Y bueno, ahora sí que cuatro señales para que te lleves de esta plática live algo. Cuatro síntomas físicos. Te duele el estómago, les duele el estómago, tienen náuseas, les duele la cabeza constantemente, están mareados y les sudan las manos. Estos son cuatro síntomas de que algo está pasando de bullying. Esto obviamente tiene que ser al menos dos veces a la semana, durante dos, tres semanas consecutivas. Ahí ya estás viendo que esto no es algo físico, sino que es psicoemocional físico. O sea, se está volviendo de las tres cosas. Y los de actitud, caminan encorvados, no te miran a los ojos, están irritables, lloran constantemente y empiezan a agredir a primos, hermanos, vecinos, porque el bullying es como la papa caliente. Yo tengo la papa caliente, me duele, me duele, voy, se la hago a alguien más, el otro se la hace a alguien más. Y así se va pasando de una cosa a otra. Cuatro consecuencias de tener este tema del bullying, pues que baja la autoestima. Piensas que todo está mal contigo. Tú empiezas a ser tu buleador porque piensas que tú eres el del problema. Y tú te empiezas a hacer lo que se llama bad talking. Y de eso voy a hablar en otro video, porque el bad talking es cuando tú te dices cosas horribles a ti constantemente y piensas que tú eres la peor persona, tú lo peor, etc. Dos, buscar aceptación por medio de conductas nocivas. Ven y drogate, ven y haz esto, ven y encuérate, manda la foto desnuda. Lo hacen muchas veces por aceptación. Y eso empieza a generar que la persona misma se hace bullying a sí misma porque se exhibe y se expone y puede caer en problemas gravísimos de adicciones. Convertirte de víctima en agresor, pues por supuesto que es otro problema. Y adoptar una actitud hostil o de enojo ante la vida. O sea, cuando tú empiezas a ver niños que están enojados, que son hostiles, que empiezan también a aparecer muchos casos de sociopatía, hay un problema. El impacto social del bullying. De acuerdo a una encuesta que coordiné de 2014 a 2016, en 8500 alumnos de secundaria, lo que dicen es que el 48.8%, el tema es porque los agresores no tienen límites ni atención de sus padres. Y el 19% dice que es porque hay videojuegos violentos que los influyen. Entonces, los mismos niños y jóvenes saben que los videojuegos violentos los hacen ser violentos. Los mismos niños y jóvenes saben que cuando tienen esos papás concha, que todo dicen que sí, que nunca es nada de su culpa, van, los defienden de lo indefendible, saben esos mismos niños que se salen con la suya. Y los mismos niños saben que los agresores, muchos de los agresores de bullying, no es porque vivan una telenovela en su casa y les peguen. Al contrario, es porque les dejan hacer absolutamente todo. Y esa mentira de que siempre tras de un agresor hay una víctima, pobrecito, que le pegan y quien se que, no es verdad. En mis 20 años de experiencia, eso no es cierto. Muchos, muchísimos, la mayoría son niños consentidos, sobreprotegidos, que nunca es su culpa, que nunca fue el, siempre fue culpa del otro. Algunos sí son víctimas de maltrato que van y se desquitan en la escuela, pero no todos. Y esto hace que el contrato social de niños y jóvenes genere cultura de la impunidad. ¿Eso qué quiere decir? Al rey del patio siempre le va bien, al bully siempre le va bien, nunca tiene consecuencias, nunca le pasa nada. Genera cultura de la prepotencia. Ah, pues como no me hicieron caso, pues yo voy y me hago justicia con mi propia mano. Y tres, cultura de la no denuncia. En un estudio que se hizo con la Secretaría de Educación Pública y CIESAS en 2010, se dijo que solo el 3% del alumnado denuncia casos de cosas que les pasan, porque no le creen a los maestros. Esto es muy grave. Cuando ya el alumno no denuncia es porque ya se rindió, dijo, nadie me va a hacer caso. Ahora, ¿qué te vamos a ofrecer? Los datos nuevos de bullying recogidos en más de mil encuestas a través de mi plataforma Educación Millennial. ¿Crees que el bullying ha aumentado desde la pandemia? 88.4. Sí, sí ha aumentado desde la pandemia. 88.4 de 1.253 respuestas. ¿De quién es responsabilidad terminar con el bullying? De los padres de familia, 67.9% dicen, si los papás no apoyan, no hay manera de cambiar. ¿Cierto o no, Fer? Sí. ¿Cuál es la opción más importante para erradicar el bullying? 54.2%. Que los papás pongan límites y atención al educar. Es la queja constante. En mis videos virales de TikTok, 5.000, 6.000 comentarios que dicen, bueno, tienen más de medio millón de views y tienen más de 5.000, 6.000 comentarios que dicen que los papás se pongan a educar, por favor, por el amor de Dios, o que ya no traigan hijos al mundo, o que de plano los lleven al DIC para que alguien más los eduque, porque no hay manera de que los papás, así como están educando, puedan ayudar a un sistema social, no educativo, social, que sea sustentable. ¿Crees que las escuelas son anarquías? 76.3% afortunadamente dicen que no, pero 23.7%, o sea, una cuarta parte ya dice que sí, son anarquías, que no hay justicia, que no hay límites, que no hay reglas, que nadie hace caso. Y 83.2% de los 1.088 respuestas dicen los videojuegos violentos aumentan la violencia escolar. ¿Crees que hoy hay más violencia escolar de todos contra todos que bullying? Y el 74.5% dice sí, ya es violencia escolar, ya es todos contra todos, los niños están desbocados, los jóvenes están desbocados. Y eso de que las escuelas no pueden hacer nada, please, o sea, por favor, dejemos esa cantaleta, claro que pueden. No pueden tal vez expulsar alumnos, bueno, esto es punto y coma, porque ayer expulsaron a la niña agresora de Chiapas que dejó a sus dos compañeras inconscientes en el hospital porque sabía artes marciales y las lastimó a tal grado que se quedaron inconscientes. Es que la niña era buleada, es que nadie hizo caso, es que de todos modos no se puede tolerar la violencia al interior de las escuelas, punto. Y por primera vez una escuela pública expulsa a un alumno. Esto es una cosa increíble que nos está pasando muy buena para volver a poner orden y disciplina. Pero bueno, vamos a decir que ninguna escuela privada quiera expulsar, pero sí puedes prevenir. ¿Y qué te proponemos? Primero que nada, abordar alumnos, padres de familia, maestros, en una campaña integral por ciclo escolar que va creciendo con los alumnos. Esta es una campaña registrada y patentada por mí, que se llama Ser Buenón de Está de Moda, que tiene canción, reglas para maestros, reglas para papás, reglas para alumnos. Viene en mi libro de Ya no quiero ir a la escuela, publicado desde 2009. Cualquier persona que te diga que esto es de él, está mintiendo, esto es mío, está registrado. Yo tengo los registros, los derechos de autor y vienen en mis libros. Todo lo demás es plagio y te lo digo porque hay una fundación que plagió mis contenidos y te lo quiero decir fuerte y de frente porque ya basta del abuso a mi persona porque yo soy la precursora en el tema de bullying en este país y yo he hecho muchísimas cosas, incluida la ley del bullying y puedes checarlo en un video en donde salgo en una mesa sentada con Mario Delgado en un programa de televisión donde él lo dice. Entonces, este tema no es porque yo quiera ser la única que sabe, pero sí te puedo decir que he puesto mi vida completa para que los niños vayan felices a las escuelas y no se vale, no se vale que alguien se tome el mérito de los demás. Así que, ¿en qué consiste la campaña? En abordar con estas reglas que son efectivas, que son maravillosas, que son un acuerdo que se firma con nombre y firma donde se comprometen los papás, donde se comprometen los maestros, donde se comprometen los alumnos a cumplir estas reglas. ¿Qué incluye esta campaña, Hacer Buena Onda, este programa de prevención? Una conferencia para padres de familia impartida por mí o por Fernando. También, si tú no quieres mujer, quieres que te la dé un hombre, Fernando es también extraordinario conferencista. Curso en línea para maestros de 20 horas con validez oficial. Es un curso que ya más de 10.000 maestros lo han tomado y el 95% han dicho es excelente. Trabajo personalizado por secciones con los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy personalmente con los de preescolar, los de primero y segundo, los de tercero y cuarto, los de quinto y sexto, los de secundaria y los de prepa a darles por secciones una convivencia, una conferencia, un debate y que todos pueden participar como lo ves. Yo he estado en foros de 5.000 alumnos, de 3 alumnos, de 80 alumnos. O sea, a mí no me importa, lo que quiero es llevar en mi mensaje como lo he hecho 20 años. El costo por alumno en la adopción mínima de 100 alumnos es de 250 pesos por alumno, mínimo 100 alumnos. ¿Y qué te incluye? El libro, la conferencia de papás, el curso en línea para los maestros y el trabajo personalizado por secciones a mi cargo. Es realmente algo que está subsidiado. No hay ningún programa en el mercado. Nadie que te ofrezca esto tan completo. Porque esta para mí es mi misión de vida, mi labor social, mi compromiso con México, mi compromiso con el mundo y la huella que yo quiero dejar. Porque tú tal vez no sabes, pero a los 19 años yo casi me muero. Y le prometí a Dios que yo iba a hacer que mi vida fuera algo que valiera la pena. Y así por eso este es el costo. Desde el preescolar hasta preparatoria es básico formar. Y aquí están los materiales. Te los doy para que los veas. No, es que no he leído el libro. No sé de qué hable, no sé de qué trate, no sé si sea de valores. Bueno, ahí te va. El programa incluye para Kinder 3 y Preprimaria, Basta no me piques Editorial Trillas, que se trata de poner límites a los demás. Primero y segundo de primaria, El circo de Kabum, autocontrol, hablar de las emociones y conocerte. Tercero y cuarto de primaria, El zorro, el conejo y el koala, que habla de la cultura de la no denuncia y la participación social. Quinto y sexto de primaria, Sufro bullying y ya no quiero ir a la escuela. Mi libro que se ha publicado desde 2009 ininterrumpidamente, ya lleva 13 años en el mercado, vendiéndose, hablando de la prevención, mediante el conocimiento de todos los conceptos de bullying, cyberbullying y sexting, para prevenir que los niños y las niñas sean ellos mismos quienes se buleen a sí mismos, al tomar actitudes que los van a dañar después. Primero y segundo de secundaria, Estúpido amor, Prevención de relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas y el jugueteo de si me gustas, pero no me gustas, pero no sé qué, es algo que está rompiendo el corazón de nuestros jóvenes, de a muy tempranas edades, 12, 13 años, juegan a que si me gustas, luego no, luego te dejo por otra, ya me besé a tu prima. Terrible, terrible, y hay que prevenirlo. Tercero de secundaria y preparatoria, Déjame en Paz, que es mi nuevo libro de promoción de cultura de paz, en donde te estoy hablando acerca de la paz efectiva, ya no te estoy hablando nada más del bullying, no, no, vamos al siguiente nivel, cultura de paz, y la escuela para padres, que es un método de ocho valores para la crianza efectiva, de Editorial Urano, y de que se trata de un método para que realmente puedas educar, ¿qué es la crianza efectiva? La crianza en donde todos, absolutamente todos, obedecen, se la pasan bien, se relajan, juegan, aquí te enseño, está el rompecabezas, ¿no? que estamos armando, o sea, es que sabes, se puede tener un equilibrio y un balance, pero necesitas ponerle atención a tus hijos, les voy a enseñar el libro, Fer, un comentario respecto a estas lecturas. Pues mira, yo creo que siempre toda la información, la información que podamos recibir, siempre va a sumar, o sea, creo que el peor error es cuando no, cuando no estás abierto a la información, cuando, cuando crees que ya sabes todo, o escuchaste todo, o cuando tienes una opinión, ya muy, este, muy, este, arraigada, pues ahí nos quitamos la posibilidad de aprender, de, de poder, este, recibir información que pueda yo aumentarle a lo que, a lo que yo traigo, y que a través de eso podamos, eh, generar nuevas estrategias, yo creo que eso es, siempre tiene que ser de esa manera, y que, pues más que otra cosa, pues nuestras, las nuevas generaciones, necesitas de que nosotros nos capacitemos, ¿no? Para dar ese ejemplo, y que ellos mismos también tengan esa necesidad, pero no obligada, sino natural, entonces, siempre es importante, ese, ese, esa obtención de nuevos conocimientos, nunca deja uno de aprender, así que, ¿qué más te digo en ese aspecto, ¿no? Y bueno, este es mi nuevo libro, que se llama Déjame en Paz, que es, eh, cultura de paz, el prólogo lo hizo el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la UPI y el IPADE, el cual orgullosamente está sumándose a nuestra estrategia, este es de Editorial Pax, lo encuentras en Samuels, Gandhi, el Sótano, este, eh, bueno, no sé si me están olvidando algunas, pero bueno, en todas las librerías, ahí lo vas a encontrar, es un libro que trae, Códigos QR, en donde vas a ir pudiendo escanear, viene todo el estudio que he hecho durante todos estos años, lo mismo que te acabo de platicar ahorita, y viene la fórmula, para la paz efectiva, que tiene tres elementos, que es tolerancia positiva, lenguaje transformador, inclusión verdadera, igual a paz efectiva, o sea, no es solamente poner una campaña de, así, prohibido hacer bullying, gracias, no, 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 hay que hacer tolerancia positiva, este caso de la niña que acaban de expulsar en Chiapas, eso habla de un inicio a la tolerancia positiva, porque no se puede tolerar lo que no es tolerable, es decir, la tolerancia negativa es, pues pobrecita, es que no sé qué, la bulleaban, pues no, que no le pase nada, no, la niña mandó inconsciente a dos compañeros, necesita tener una consecuencia, a fuerzas, y eso es de lo que habla mi libro, Déjame en Paz, el prólogo, José Antonio Lozano 10, y dice, Trixia Valle es una autoridad en el tema de bullying, no solo por la ayuda que ha brindado a tantas personas, sino porque ella misma fue víctima de acoso, y comprende la vivencia del fenómeno, y la presentación de este libro va a ser próximamente en el Centro Escolar Cedros, y en otros lados, porque también la vamos a presentar la semana que entra en Tulum, o sea, que está padrito en el hotel Ana y José, que es precioso, y bueno, este es el de papás, que es el método de ocho valores para la crianza efectiva editorial Urano, una edición maravillosa, todo está hecho con tanto amor, con tanto cariño, también trae todo para que conozcas a tus hijos, vienen tests que vas llenando, QRs para que lo que no entendiste lo puedas ver en un QR, es decir, es todo absolutamente para que tú puedas tener las herramientas, si dices, ay, este live es una venta, no no es una venta, es una propuesta para que cambiemos nuestro entorno con 250 pesos, te lo gastas en un café, y en una dona o más, y si vas a un desayuno, son 350, o sea, más barato no se puede dar, o sea, verdaderamente, esta es una suma, es un apoyo social, ¿cierto o no, Fer? Sí, exacto, sí, 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 totalmente, sí, todo esto le suma, tú como director, ¿cuántas veces te llegaron a ofrecer cursos que valieran eso? 250 pesos por alumno con libro, conferencia para padres, taller de maestros, y trabajo con los alumnos por parte de la autora, porque no te voy a mandar un mensajero, voy a ir precisamente a contarles cada cuento a los niños, ¿lo habías visto antes? No, y de hecho, aunque me lo ofrecieran barato o más caro, no tiene el mismo contenido que tú estás ofreciendo, o sea, no nada que ver, o sea, lo que tú has hecho excede por mucho el valor, o sea, realmente tiene un valor agregado altísimo, y, y, y yo creo que es como decirte, pues vas, ¿no? O sea, ya no tienes pretexto, entonces, ¿qué esperas, ¿no? O sea, eso sí es así. Les contamos el cuento de Basta no me piques, para que vean qué hermoso es, dice, valores de límites, asertividad, respeto y autoconocimiento, y ahí te va, Basta no me piques, Bully Abeja es una abeja que revolotea y alborota a todas sus amigas cerca del panal, le gusta zumbar, zumbar, picar y picar, las hormigas vecinas son sus amigas, son sus vecinas, viven justo abajo del panal, y nunca ellas han conseguido picar, pero más sienten miedo al oírla zumbar, no me piques, no me piques, Bully Abeja, porque qué será de mí, si una vez me picas, sé que no vas a parar, por eso mejor me alejo, dejándote pasar, más un día la lechuza desde el árbol vecino, dijo a las hormigas que al miedo no debían dejar dominar, pues cuando el miedo domina, deja al mal entrar, por ello las abejas su zumbido debían controlar, para evitar el miedo que hiciera a todos explotar, así las hormigas amigas, marcharon para manifestar, Basta, no me puedes maltratar, las Bully Abejas no bajaron más a molestar, pues cuando hay valor, nadie puede sobrepasar, aunque Bully Abeja y Hormiga Amiga jamás eran amigas, siempre se pueden sonreír y respetar, este cuento incluye guía para padres, es decir, los papás van a quedarse con un pedazo, de libro, para poder sembrar estos conceptos de tolerancia, respeto, y sobre todo límites, que se deben fomentar desde el preescolar, luego, primero y segundo de primaria, porque cada dos años cambia el material, para que este sea un programa permanente, es decir, el primer año lo llevan todos sus alumnos, pero el año dos de adopción de nuestro programa, lo lleva, kinder tres, primero de primaria, tercero de primaria, quinto de primaria, primero de secundaria, tercero de secundaria, y quinto de preparatoria, es decir, los años impares, y así lo puedes tener, con una permanencia completa, en tu escuela, para segundo y primero, y segundo de primaria, es el circo de Kabum, que son los valores de obediencia, reconocer emociones, asertividad, cooperación, y trabajo en grupo, ¿les contamos el cuento Fer? Sí, por favor. Dice, Kabum siente sus nervios brotar, al tener un circo que organizar, a todos necesita orientar, y ninguno de ellos quiere lastimar, ojo, que el tamaño de letra es grande, las palabras claves vienen más grandes, este, viene ilustrado, o sea, cada cuento, va de acuerdo, a la edad de los niños, que esto es algo que tampoco se ve, nunca, Congo es un chango hábil y fuerte, aunque pocas veces sonriente, y es desobediente, pues le gusta todo de forma diferente, Coco es un cocodrilo decente, que no muerde a la gente, pero prefiere dormir y descansar, antes que colaborar en el lugar, Leoncio tiene un corazón, que de oro, más con sus rugidos, espanta a todos, cuando quiere decir, algo siempre es con malos modos, Pequitas es una jirafa muy sensible, y al primer chiste se siente triste, termina siempre en un rincón, con lágrimas y dolor, y Rosita es una cerdita, que ama las acrobacias, pero su pequeño tamaño, no le da tanta audacia, y triste se pone, cuando no puede participar, y siente que el circo, quiere abandonar, los cinco problemas de los niños, desobediencia, miedo, el que sean muy sentidos, hipersensibles, que hablen fuerte, y espanten a todos, y que no sean flojitos, y no chambeen, entonces, ahí van a escoger, cuál es su personaje, para que ellos solitos, autoidentifiquen, su defecto de carácter, después van a enlazar las columnas, para entender, cuáles son los defectos de carácter, de cada una de ellas, y además de todo, te tengo una gran sorpresa, Fer, que todo esto trae su música, entonces les voy a poner, un cachito de la canción, que nos hizo Josué, porque esta es una colaboración, con Josué Bravo, y ahí les va, ay perdón, ahí les va, la canción, una de las canciones, les voy a poner, el León Mordelón, O sea, las canciones del cuento, son súper bien, producidas, hay otra que habla de las reglas, por ejemplo, ahí estamos, también para que obedezcan en casa, entonces tenemos todos los materiales, de las canciones, para poder ayudar, entonces dice, los ensayos han comenzado, y Caboma habla, con todos decepcionados, en una hora comenzará el show, y aún no tenemos toda la acción, esto de que habla, de la frustración de las maestras, que están, dice, y dice, y dice, y que no les hacen caso, y que entonces, va a ser el examen, y los niños no han estudiado, y entonces, por eso es importante obedecer, y con esto se refuerza, el valor de la obediencia, dice, Congo sube a su moto, y sin ritmo, da vueltas, pero él, quiere hacer piruetas, Coco de su almohador, no se quiere mover, ni por la resbaladilla, descender, Leóncio debe brincar, los aros de fuego, que Pequita sostiene, más cuando Leóncio dice, más arriba, Pequita se siente muy ofendido, dice, y Rosita la cerdita, no se atreve, a pasar por la cuerda, por miedo, a que todos la vayan a buchar, así Caboma, movió la cabeza, con dos esperaciones, nada de esto va a funcionar, entre todos, debemos empezar a cooperar, y lo primero que hay que hacer, es hablar, Congo tomó la palabra al instante, yo creo que dar brinco, sería más impactante, pues solo dar vueltas, parece aburrido, y cuando al fin, estos trucos pudo aprender, Congo comenzó a obedecer, luego dice, Coco, entonces abrió su corazón, dijo que al ser un animal, tan grande, su cola no quería mover, para el circo, porque al circo entero, podría sorprender, todos dijeron que estaba bien, y que lo aceptaban, así como es, Coco entonces despreocupado, les dijo que era un gran mago, Leoncio para sorpresa de todos, se puso a llorar, al decir con pena, que no sabe hablar con propiedad, y que cuando él dice algo, su tono lastima sin intención, Pequitas se le acercó, y lo consoló, y le dijo que si hablaba menos fuerte, sería mejor, para sorpresa de todos, resulta que Leoncio, era un gran cantante, y aprendió a hablar sin gritar, ahora Leoncio se pone a cantar, Pequitas notó que a Leoncio ayudó, y apoyar a otros le gustó, pues dar una mano, y palabras de aliento, sin dudarlo un gran talento, y finalmente la cerquita, de un brinco se acercó a la pista, y sin decirlo dos veces, caminó con decisión, por esa cuerda floja, que le causaba temor, así cuando todos usan su voz, es más fácil que nadie sienta temor, decir lo que piensan, es una gran lección, comunicarnos para convivir mejor, Kabuma todos felicitó, pues un gran acto, está por comenzar, al colaborar todos con amor, todo siempre sale mejor, y ahí dibujas tu cara, cuando alguien no dice lo que siente, y otra cuando sí dice lo que siente, y luego la pintura, de la mano, o del dedo, o la firma, o un dibujo que se compromete, a decir lo que sea, esto está recomendado, para niños y niñas, en primero y segundo de primaria, tercero y cuarto de primaria, el libro, el zorro, el conejo, y el koala, en donde hablamos, de la colaboración, respeto, cultura de la denuncia, y de este trata, de un conejo, que es buleado por un zorro, mientras que el koala, se queja, y se queja, y se queja, está en su árbol, ahí quejándose, criticando todo, y cierto, no Fer, en tercero y cuarto, es cuando los niños, dejan de denunciar, las cosas que suceden, sí, sí, es normal, ya que, pues bueno, entre, entre que no hay una, buena comunicación, que eso puede venir de casa, entre que no, les enseñamos a expresar, sus emociones, que luego, muchas veces, el contexto, en el que estás educativo, pues tampoco, se enfocan en eso, no se enfocan más, en cumplir con los programas, pues claro, que los niños, no ven como, por dónde desarrollarlo, ¿no? Entonces es natural, que dejen de comunicar, entonces sí, definitivamente. Y por eso, este cuento, es tan importante, para que, porque el koala, se da cuenta, que al no involucrarse, genera desarmonía, este cuento, fomenta la colaboración, la cultura de la denuncia, y también, que nos sintamos, parte de una comunidad, incluye, las reglas, orteográficas, los valores del cuento, los datos curiosos, de los animales, o sea, la verdad, es un cuentazo, padres. Quinto y sexto de primaria, el libro que ya les dije, sufro bullying, ya no quiero ir a la escuela, que es mi libro, que lleva ya, 13 años publicándose, que trae valores de, generosidad, respeto, responsabilidad, buen manejo de redes sociales, prevención de bullying, y de sexting también, y obviamente, es vital, que todo niño de quinto y sexto, lo sepa, y tenga la base firme, porque en secundaria, y no me dejarás mentir, es cuando se pone rudísimo el bullying, ¿cierto o no? Sí, 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 pues está la hormona, como diríamos vulgarmente, a todo lo que da, y si eso le sumamos, que la primaria no se, o sea, durante el proceso de la primaria, no se resolvieron todos estos asuntos, básicos de convivencia, que tiene que ver con la casa, con la escuela también, en una parte menor, mucho menor, en la secundaria, se pone muy rudísimo, eso, eso sí, así siempre ha sido. Luego, en secundaria, ya estamos asumiendo, que ya leyeron el de sufro bullying, que ya saben lo del bullying, y ahora vamos a hablar de los valores de autorrespeto, comunicación asertiva, prevención de actitudes tóxicas, y los límites, es una novela corta, en donde Agatha y Paolo, se creen enamorados, y comienza una relación de manipulación, control, faltas de respeto, que genera adicción, y nadie sabe cómo salir de eso, tú que fuiste director de secundaria tantos años, esto está pasando mucho, les voy a enseñar el tamaño del libro, en lo que tú les dices. Sí, sí, como, como responsable del área, realmente emocional, y bienestar de los niños, en esta secundaria, ya tiene años que sucede, se ha ido agudizando, claro, y evidentemente, es bien difícil para nosotros como papás, porque no tenemos herramientas, o sea, no hay una, o sea, esto lo tomo de una persona que admiro, y que siempre lo decía, no hay una escuela de padres real, o sea, eso no existe, o sea, nadie te dice, te voy a certificar como papá, ¿no? O sea, eso es algo que necesitamos aprender en comunidad, y apoyar, ¿no? Porque ahora tenemos nuestro curso de creencia efectiva, gratuito, a través de educación milenial, y ya no hay pretexto, porque es, acabamos de ganar, con la plataforma, un premio de pedagogía digital, entonces, realmente, es una plataforma que te va a ayudar, y te va a cambiar la visión de ser papá, entendiendo cada etapa del desarrollo de tus hijos, pero bueno, que también lo puedes leer en el libro, el método de ocho valores para la crianza efectiva, editorial Urano, y sí les quiero decir que publicar en editorial Urano, es realmente difícil, porque la selección de textos que tienen, es muy, muy fuerte, me habían dicho que no mil veces, y, ¿qué creen? este libro, me dijeron, sí, va, y no solamente sí va, sino que hicieron un tiraje extraordinario, o sea, fuera del ordinario, mucho mayor a lo que usualmente, y cuando llegué a la fil, estaba mi libro en tamaño cartelera, en tamaño espectacular, en el stand de Urano, yo lo agradezco muchísimo, porque al final, esto es construir una sociedad mejor, en base a una guía para padres, y el libro que les decía de secundaria, o sea, chequen, o sea, son, creo que 110 hojas, o sea, súper chiquito, y es una historia bien importante, porque los niños y las niñas, están lastimando muchísimo en secundaria, con estas relaciones tóxicas, y por último, secundaria y prepa, el libro de Déjame en Paz, que habla de cultura de paz, prevención de bullying, tolerancia, comunicación asertiva, y es el fomento de la prevención de bullying, mediante la tolerancia positiva, la verdadera inclusión, el lenguaje transformador, para generar paz, sensitiva, esto ya es un tratado filosófico, para cambiar la raíz, de los niños y las niñas, y por último Fer, ya para no aburrir a todos, quienes les agradezco muchísimo, que hayan entrado a este live, el curso para maestros, de 20 horas, en una plataforma asíncrona, tipo Netflix, que está incluida, dentro del paquete, del programa Ser Buena, donde está de moda, en donde vienen el bullying, y los casos, vienen factores que condicionan el bullying, bullying y la alimentación, bullying sexual, bullying cibernético, cultura de paz, es un curso, en donde tú puedes, lo tuvimos gratuito un tiempo, ahora, lo pusimos a un precio, súper barato, de 200 pesos, o sea, que realmente, ya más barato, no se puede poner, para todas las personas, que quieran cursarlo, los que no lo terminaron, también pueden aprovechar, estos 200 pesos, y bueno, pues ahora sí que, este, esto es justamente el programa, que también incluye, la conferencia para padres, como les decía, en donde, la conferencia, es déjame en paz, en donde habla de, qué es el bullying, por qué aumenta, la evolución del bullying, a violencia escolar, y por qué, la moda de bulear, que diluye, las faltas de respeto, o sea, ya todo es, pues es que así nos llevamos, y no es cierto, cyberbullying, el equilibrio, en el uso de la tecnología, las 100 cosas, que son bullying, que vienen enunciadas, y las hablo, una por una, en la conferencia, que es la paz efectiva, y los ingredientes, de la paz efectiva, lenguaje transformador, tolerancia positiva, verdadera inclusión, y, pues si tú quieres informes, aquí está, es hola, arroba, educaciónmillennial.com, trixiaeducacionmillennial.com, Fernando, me lo voy a poner, Fernando, educaciónmillennial.com, los dos celulares, que ahí te aparecen, en pantalla, nos puedes también, seguir en todas las redes sociales, como educaciónmillennial, o como Trixia Valle, en TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, mi Facebook, mi Instagram, son verificados, mi TikTok, está a punto de ser verificado, entonces, pues realmente, esta es una estrategia, para que te sumes, y algún mensaje final, que quieras dar, Fer. Pues como hace rato, o sea, no hay pretexto, ya acérquense, ahí está, una herramienta, poderosísima, así que, pues adelante, sean bienvenidos, y que todo esto, crezca, siga creciendo. Pues muchísimas, gracias a todos los que se conectaron a este live, estoy muy contenta de contar ya en el equipo con Fernando Cañizales, como les decía, él con 20 años en el tema del sector educativo, como director de secundaria, con muchísimas maestrías, conocimientos, etcétera, y pues todas las demás personas que de repente me dicen, es que yo me quiero sumar, y yo, a ver, está increíble, ven, te invito a mis desayunos, vamos a hacer desayunos mensuales de mamás, este, y papás, también quien quiera venir, eh, quieres, este, también que por ahí, este, vayamos a tu escuela, y quieres invitarnos, pues tú como mamá, ve y dile a la directora, pásale este video, eh, pásale mis videos de TikTok, compártelos, o sea, el sumar, no es solamente, eh, venir físicamente, o hacer algo físicamente, también con tu espíritu, con compartir, con, con platicarlo en un desayuno, mandarlo en tus chats, ya estás haciendo muchísimo, y yo te lo agradezco, porque no, esto no es por mí, o sea, de verdad esto es, porque haya un entorno distinto, en donde crezcan, con mejor desarrollo, nuestros niñas y nuestras niñas, y pues gracias Fer, este, aquí estamos, correo, Fernando, arroba, educación millenial, con doble L y doble N, y el mío, trixia, arroba, educación millenial, con doble L y doble N, y pues estamos a tu servicio, muchísimas gracias a todos, nos vemos a todos, y mientras tanto, si quieres decir un mensaje, mientras, que las 1, no vuelven a la misma,